¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine Número 130. En el episodio de hoy vamos a hablar de Cars 3, de Brian Fee, y también un pequeño especial de Netflix, donde vamos a hablar de series como Better Call Saul, Orange is the New Black, y Twin Peaks, y quizá otras cosillas más, no sabemos, así que no se vayan. Antes de comenzar... Pues amigos, vuelven los autos a toda velocidad aquí en Autos, en Carros 3. No soy usted despectivo, señor Brijandes. ¿Por qué? Que no le guste la animación y... ¿Cómo las traducen en español? Cars es Cars. Cars 3. Como los que ya me conocen, yo no veo cine mexicano, no veo documentales trágicos, y tampoco veo animaciones de Disney. Y lo dice que no le diga que usted es un señor despectivo. Soy despectivo hacia el doblaje mexicano. No, no más mexicano. Hay buen trabajo de doblaje. Cualquier tipo de doblaje. Hay buen trabajo de doblaje. O sea, voy al cine, me ponen el avance de El Villano Favorito 3, con Andrés Bustamante y sus avances así. Bueno, mira, yo... Jay de la Cueva, con su... Y yo no voy a pagar el otro, el malo, el nuevo malo. Entonces, pero bueno, nos estamos desviando. Me da risa porque nomás le vieron la greña tipo moderato. Jay de la Cueva lo hago cuando no tienen experiencia. Eso no estoy de acuerdo. Y creo yo que tiene mejor voz Jay de la Cueva que Andrés Bustamante, por el avance. Pasado en el avance. Lo que pasa con Andrés Bustamante, a mí me gusta mucho el trabajo de Andrés Bustamante, pero sí siento que repite mucho la voz. Un caso similar con Adel Ramones y Eugenio Derbez y Adrián Uribe, que siempre hacen la misma voz para Garfield, para todo eso. Pero bueno, vayamos con lo... Eso fue mi villano favorito 3, que no hemos visto. Sí, pero pronto veremos porque este año se estrena. Pero vamos a hablar de Cars 3. Cars 3. Tú vas a hablar de Cars. Así es. Esta película se estrenó el viernes pasado y pues precisamente es la tercera entrega de una saga que nadie necesita, pero que vende muchos juguetes. Y eso es lo que más le interesa a Disney. Es una de las sagas que más juguetes vende. Ahí fue donde dieron el clavo totalmente. La escuela de George Lucas, ¿no? Entrega películas medianas, pero vende un montón de juguetes. Así es. Porque la primera que se presentó en 2006, ya 11 años de la primera, sí es una buena película, pero siempre lo tenemos que comparar con todo lo que es el Pixar, pues no es la mejor saga que han entregado. La segunda parte sí está para el olvido, sí es un descaro total esa película, porque sí es para vender carritos, pero de todo tipo, e incluso le dan el protagónico a Mate, cuando Mate era esta grúa toda oxidada. Sí, yo no conozco la mitología. Ah, sí, es una grúa oxidada, entonces es el Comic Relief, y pues le dieron el protagónico en la segunda y dices tú, no, pues en dosis pequeñas sí funciona, pero ya como protagonista sí llegaba a cansar. Que por cierto era la voz de César Bono, muy parecida a Larry the Cable Guy en inglés. No, estoy volteando al joven que maneja la cámara y están haciendo señales de asco. Se están burlando a nosotros, Ulises Carolina. Se están burlando a nosotros. Pero bueno, en esta tercera entrega, la verdad yo no tenía ninguna expectativa, pero bueno, ¿de qué va? La historia es Rayo McQueen, nos muestran sus aventuras en las carreras, ya son 11 años de que Rayo McQueen está en las pistas, entonces ya no es el novato que vemos en la primera, y ahora ya es parte de los veteranos y los autos con nuevas tecnologías, donde está Jackson Storm, que es la voz de Armie Hammer en inglés, en español creo que no supe quién era, pero resulta que ya se están quedando en el camino, y después de un esfuerzo extremo por parte de Rayo McQueen no quedarse atrás, esto no es ningún spoiler, es parte del avance, tiene un accidente, y a partir del accidente él se va a replantear si sigue o no en las carreras, entonces la película realmente no sobresale por su originalidad, porque no la tiene, pero creo yo que resuelve bien el conflicto, ¿a qué voy con esto? Creo que en toda la película nos están dando el mensaje de cómo es que el paso del tiempo te afecta, cómo lo tienes que afrontar, o sea, realmente te va a afectar, aquí se habla de que él quiere regresar a las pistas, que quiere ganar la carrera, pero también te están dando ese mensaje de cómo le vas a hacer, entonces el paso del tiempo te va a afectar, pero te va a dar más madurez, y te va a ser más colmilludo, entonces creo que eso lo resuelvo muy bien, el final me gusta porque, ahí sí no voy a decir spoilers, ¿spoilers? No, ya lo van a ver, a mí se me ha tomado de sorpresa, no es un spoiler que dé un giro de 180 grados, y que digas tú, no, resulta que estaba como Oliver Atom, estaba como muerto y despertó del coma, uy, ya les tiré un spoiler de los supercampeones, pero no, no va por ahí. Que nadie, la mitad de la audiencia nadie se acuerda. Nadie supo, ¿no? No es nada como eso, pero sí funciona bien, creo que es un final de los que Pixar, las buenas películas de Pixar te dan, que cierra bien el desarrollo que te está mandando, y aparte el personaje, hay un personaje que se llama Cruz Ramírez, que es una, es un auto, una chava auto, Latina, Latina, que empieza como entrenadora, ya saben, ¿no? Que quiso ser corredora, pero no pudo, y sí es entrenadora, y que después comprende su lugar en este, en este andar de la vida. Creo que la dinámica entre ellos dos, y la manera en la que resuelven el conflicto, perdón que lo repita, pero esa es la parte buena, es lo único que funciona. Todo lo demás, lo hemos visto mejor, este, utilizado en otras películas, es la típica historia del hombre que tiene que afrontar su destino, y que tiene que saber cómo, qué es lo que tiene que hacer. Es la historia de Moana, es la historia de todo eso, ¿no? Ah, pero de un ser, pero de un personaje experimentado, vaya, porque de hecho, hace, de hecho el fin de semana, bueno, cuando estamos grabando este video, el fin de semana pasado acabo de ver, buscando a Dory, o encontrando a Dory, y es como va por ahí también, la idea de que Dory tiene que encontrar su lugar, en el mundo marino, ¿no? Por ahí, entonces, a eso voy, ya, digo, si hay que decirlo, Pixar sí revitalizó el género familiar, en Hollywood principalmente, pero ahorita, yo siento que está cayendo en sus propios vicios, está muy en la vena, qué bueno que lo mencionaste, buscando a Dory, está poquito arriba de un buen dinosaurio, que creo que es la peor que ha hecho Pixar, pero ya no, creo que después intensamente, ya no, ya no han entregado una gran película, ya se están, ya se están clavando mucho con las secuelas, ya quieren hacer la otra, la segunda parte de Increíbles, ya viene la cuarta parte de Toy Story, o sea, ya están reciclando también, este, sus personajes, entonces, creo que va por ahí, sí, sí vale la pena verla, o sea, los niños se van a entretener, los papás, por lo menos este tipo de animaciones, no son como las que hacen DreamWorks, o sea, hace rato que estábamos hablando de, mi villano favorito, o los niños son, que son para los niños, y el papá nomás está viendo a ver a qué hora se sale de la sala, creo que Cars sí funciona para, para todos, digo, no tiene nada excepcional, pero sí vale la pena verla, pues, o sea, creo que cierra bien la trilogía, calificación, del cero al cinco, estrellas, o del cero al cinco, no tenemos ocho, ah, del cero, uh, uh, ya, continuamos ese sistema de calificaciones, es que antes poníamos números, el cero al cinco, yo le doy tres, tres estrellas, por ahí deben estar, al parecer, yo no le puedo dar estrellas, pero, pero, y ni la vas a ver, pero, la voy a ver, es que yo sí, bueno, deja, este, retomo lo que dije hace rato, sí las veo cuando ya están en video, las puedo ver con su idioma original, ok, los jóvenes de producción, dicen que no la aceptarán, pero yo les digo, anímense, pasen un buen rato, si no, esperense a la próxima de Pixar, el próximo año, buscando a Dory, la escena del pulpo, conduciendo por la ciudad, te dije, te dije, te dije, te platiqué esa escena, y que dije que era lo peor de la película, no, para mí es lo mejor, es lo que salva la película, no, hay estudios de, rompen, rompen la continuidad de Pixar, esas cosas no pasaban en Pixar, vi un estudio de un biólogo marino, que decía que, tienen la capacidad de manejar, que un pulpo, con cierto entrenamiento, porque los pulpos aprenden, con la repetición de ver las cosas, que sería, hay un 50% de probabilidad, de que un pulpo pudiera conducir un auto, me perdiste totalmente, si viera suficientes, personas conduciendo autos, así que, vean Cars 3, y quieren 3 estrellas, el pulpo de Dory, el pulpo fuera, por favor, así que, continuamos, muchas gracias, amigos, ha llegado la hora, de hecho, Israel, otro de los chicos que trabajan aquí en Tele, no me daba carrilla, de por qué vamos a hablar, de televisión, sí, en un espacio llamado, esquina del cine, porque no mejor le llamamos, esquina, porque los tiempos se han cambiado, exacto, esquina del streaming, nosotros ya tenía tiempo, queríamos hacer también como una sección, donde pudiéramos hablar, porque sabemos que también en la tele, hay como otras cosas, yo no veo tantas cosas como quisiera, o como Ulises me reclama, pero, hay cosas buenas, no también, muy buenas, entonces, yo quiero comenzar un poquito con, Better Call Saul, que es una serie, que es como la precuela, continuación de lo que hicieron, con Breaking Bad, Vince Gilligan, y Peter Gould, que en Breaking Bad, él fue guionista, y su trabajo de escritura, y acá le dieron él como la posibilidad, de encabezar esta serie, que está basada, el Better Call Saul, si se acuerdan, es el eslogan que tenía el abogado, Saul Goodman, en la serie original, que era el que defendía, a todos los villanillos, ahí menores, y que lavaba el dinero de, ah, pues tú hiciste Breaking Bad, entonces, sí, pues sí, también vi Better Call Saul, la primera temporada, pero no me, no me, no te atrapó, la verdad, no me atrapó, y lo voy a explicar antes, de que empiecen de haters, y digan, ay, si el bato no sabe nada, cometí el grave error, y esa es mi culpa, de pensar que era como Breaking Bad 2, entonces, ya, cuando empecé a ver, y dije yo, me quedé como en el quinto episodio, no, sexto episodio, me acuerdo bien, de la primera temporada, creo yo, que la serie, ahorita se está convirtiendo, en eso que tú esperabas, y por la razón que yo no, yo la estaba disfrutando bastante, meter mi cuchara un poco, yo aconsejaría, que se quiten de la cabeza, Breaking Bad, para poder entrar de lleno, al mundo, en la primera temporada, en las primeras dos temporadas, en las primeras dos temporadas, no llegas a la temporada, que tú ahorita vas a comentar, bueno, en la serie completa, y a disfrutarla como tú la estás tratando, sí, voy a hablar más de la tercera temporada, que es una serie de AMC, pero aquí en México, no sé cómo funcionan estos tratos, igual que Twin Peaks, y otras series que, bueno, la de Orange is the New Black, que vamos a hablar más adelante, esa sí es exclusivamente de Netflix, porque Twin Peaks es de Showtime, y esta que es de AMC, se estrenan en Estados Unidos, en sus respectivos canales, pero aquí en México, al día siguiente, no las lanzan a través de Netflix, entonces, asumo que hay por ahí ciertos tratos, o sea, está curada también eso, porque luego el resto del mundo, siempre nos sentimos de, pues no sé qué están viendo los gringos, pero aquí no nos ha llegado, tenemos que recurrir a los toren, que luego está HBO, que es la que, o Fox, Fox FX, que también es la que rescata ciertas series, en Latinoamérica, que son de otras cadenas en Estados Unidos. Entonces, sí, las primeras dos temporadas de Bear Call Saul, yo creo que se despegaron completamente, te querían contar como el mito detrás de este abogado, cómo terminó donde estaba, y creo que la construcción es similar al proceso de Walter White, menos como con esta euforia, o esta intensidad, pero es también de un hombre, que siempre quiso ser abogado, y las circunstancias, por más recto que él quería ser, siempre lo orillaban a, pues hacer estafar, y esto, y que problemas de dinero, y que esto, entonces, es hasta incluso un poco trágico, perdón, porque si tú, o sea, quieres, como, ¿cómo dice? Echarle porra, como si se puede, si se puede ir por la vía correcta, pero, sobre todo en los primeros capítulos que yo vi. No, y es esta lección de que, pues muchas personas, por más que, o sea, siempre juzgamos como a las personas que toman caminos malos, pero no sabemos qué circunstancias nos llevaron ahí, o a lo mejor alguien quería ser bueno, pero, pues la vida no quiso, y ni modo tuvo que optar por otra ruta, ¿no? Pero esas fueron las primeras dos temporadas, yo ahorita estoy viendo la tercera, que es la que va ahorita hasta el momento, y, y ya les advierto, puede que haya ligeros spoilers, así que, lo siento si no van al tanto, pero, la tercera temporada, ya se está convirtiendo en Breaking Bad, porque regresa a Goose Fring, spoiler, máximo spoiler, y ya se está viendo cómo se está conectando Mike, Mike, bueno, porque también sale el personaje Mike, pero ese sale desde la primera, sí, que era el mano derecha de Goose Fring, y también la de Tuco Salamanca, salió en la primera temporada, para los que ubican a los personajes, pues la familia, los Salamanca ya estaban, como ya están empezando a conectar, ahora sí como los universos, ya se están empezando a sentir como estos guiños, de que se acuerdan de tal personaje, pues aquí lo tienen otra vez, probablemente si salga, ¿tú crees que si salga? Walter White, pues posiblemente en la última temporada, o algo así, o de pasadita, pues Jesse Pinkman, como un dealer ahí, el punto es que a mí, es el que no tiene champa, sí, pues de hecho, Ron Paul, que nunca pudo ser estrella de televisión, porque por lo menos, Brian Carson ya trae una nominación a los Oscars, trae buenos proyectos, que ahora es James Gordon, ah no, es J.K. Simmons, pero me equivoqué, querían que fuera Lex Luthor, iba a ser Lex Luthor, pero se lo dieron a, J.C. Eisenberg, mismo nivel de actores, y bueno, creo que a mí ya la tercera temporada, yo siempre lo he dicho, parece que es como una regla, que inconscientemente se convierte en regla personal, que para mí las series, para mí la tercera temporada, es o la que me pierde, o la que me deja, hace seguirlo bien, me pasó con Game of Thrones, me pasó con Joaquin Death, me he pasado con todas estas cochinadas de series, de que después de la tercera temporada, es donde digo, ya esto no siento que va a ningún lado, y eso te las quito, es una constante, entonces la tercera temporada de Vertical Soul, me está empezando a pasar lo mismo, de que siento que ya no sé a dónde va esto, ya no sé qué está pasando, y es puro guiño. yo pensé que, que no vas a defender a la espada, No, las primeras dos temporadas, y si la defendería todavía, de hecho ahorita si le pongo una calificación, no puedes esperar, sería una calificación decente, pero yo siento que ya, como que en esta tercera temporada, ya no he sentido como así, ¿hay momentos? ¿Tú crees que hayan tenido presión, y que hayan tenido que recurrir a esos guiños, o a esa nostalgia de Breaking Bad, para retomar un poquito de público? Pero que también seamos honestos, no ha sido un super hit. No creo, porque, yo no creería, porque, de todos modos, iban a conectar a temprano, más bien, como que a mí me gustaba la idea previa, y ahora que ya se están juntando, es como que bueno, ya, pero si resistías un poco, le podrías dar una personalidad, este, muy diferente a Breaking Bad, o sea, siendo del mismo universo, pero sin depender de ella, y es tan simple como Breaking Bad, giraba en el mundo de las drogas, y como los capos de la mafia, y narcotráfico, Pericles all era sobre el mundo de las leyes, sobre otro tipo de crimen, pero, como inevitablemente se tiene que conectar ya, con el mundo del narcotráfico, ya se está sintiendo otra vez, como esto de, paisajes desérticos, y gente matando gente, por drogas, ya no me está gustando, hacia dónde va, y siento que la cuarta temporada, puede, puede o no mejorar, que me pierda por completo, pero no sé, a ver qué pasa, Tomos creo que sigue siendo una buena serie, yo sí le daría como, unas cuatro estrellas todavía, a la última temporada, y a las primeras, a las primeras dos, quizás si las de un cinco completo, esta quinta es la que ya, esta tercera, perdón, ya es la que me está perdiendo un poquillo, pero, pues esa es mi opinión, de mejor, llámenle a Saúl, excelente, Hernández, desde que lo conozco, sí, me ha vendido, y cinco temporadas, llevan cinco años, cinco temporadas, me ha vendido como, una obra maestra, incomprendida por la masa, y sigue, Orange is in the Black, o como usted dice, el naranja es el nuevo negro, mujeres prisioneras, así es, este, creado, es como una novela, como una novelita, una pequeña novelita, para nada, para mujeres, para nada, lo invito a que la vea, antes de estar, haciendo, este, declaraciones, que no van, no lo interrumpo, pero bueno, esta serie ya lleva cinco temporadas, y la verdad, qué bueno que tengo la oportunidad, de comentarlo aquí en Esquina del Cine, porque, Esquina del Streaming, se llama ahora, así es, Esquina del Streaming, porque, este, he tratado de, recomendar la película, he estado en otros medios, ¿la película? La película, estamos equivocándonos, la serie, porque es como una película, caray, como películas largas, que eso dicen, que es algo que tiene, el streaming, que las series, que pueden ser como, con esta onda del cine, que están incluidas por el cine, son historias continuas, entonces también, pero la ventaja, de que como son seriales, pues puede desarrollar los personajes, se estrenó la quinta temporada, este año, hace un par de semanas, y, yo, en un espacio, en radio, comenté que no me estaba gustando, la quinta temporada, pero bueno, antes de llegar a esa parte, pero que bueno, que lo voy a aclarar, porque, ese sabio es cambiar de opinión, de que va, la serie, digamos que la protagonista, y entre comillo, porque realmente, pues es parte esencial, de la historia, Piper, es el personaje que, es una mujer, de clase media alta, que por haberse involucrado, con su ex novia, Alex, que es interpretada, por Laura Prepp, por si vieron, That 70 Show is Donna, este, termina en prisión, pero en una prisión, de mínima seguridad, o sea, y para cumplir una condena, para no irse a un juicio, irse a máxima seguridad, por cuestiones de narcotráfico, pues ahí se queda, y ahí empieza ella a conocer, este otro mundo, que le es ajeno, las personas que realmente están en prisión, por cuestiones de crímenes, de todo tipo, desde asesinato, robo, asesinato imprudencial, sobre todo, robo, y lo padre de la historia, es que es una tragicomedia, realmente no es ni un drama, tenso, aunque si tiene escenas muy fuertes, ni tampoco es una comedia, de carcajadas, sino que tiene momentos, ajá, tiene momentos de humor, porque el ser humano, también vive ese tipo de situaciones, lo que hace muy interesante, la historia, de esta serie, y que también por eso, entre comillo, que Piper no es realmente la protagonista, es porque en cada episodio, conocemos la razón, de cada uno de los personajes, de por qué llegó ahí, y por qué, y cómo está viviendo cada quien su situación, entonces, me gustó esa parte, está protagonizada totalmente por mujeres, porque estamos en una prisión de mujeres, y hay algunos personajes, hombres, que sobre todo, en los guardias de seguridad, y esa es la parte interesante de la historia, cómo nos involucramos, con cada uno de los personajes, en cada episodio, no necesariamente tenemos que ver, qué es lo que pasa con Piper, sino qué es lo que pasa con cada uno de ellos, y los más interesantes, pues son principalmente Tasty, que te los manejan como secciones, porque en prisión sabemos que hay líderes, por grupos, y así lo manejan en la serie, hay ciertos líderes, ciertos grupos, los blancos están manejados por Red, que es una rusa, que por cierto, ella salía en la serie de Star Trek, no recuerdo en cuál, pero la rusa, ella maneja la cocina, y maneja a las blancas, por así decirlo, luego están las latinas, están las negras, que están manejadas por Tasty, y están este, en las siguientes temporadas, hay skinheads, hay de todo, ¿no? Entonces, esta quinta temporada, les voy a, no es spoiler, porque si vieron la, si van siguiendo la serie, en la cuarta temporada hay un motín, la razón, porque asesinan a un personaje, y se hace un motín, y en eso termina, entonces, esta quinta temporada, lo que me gustó, fue, lo que no me gustó, fue al principio, fue que pensé que iban a hacer lo mismo, de irse a los flashbacks, y conocer a los personajes, sin embargo, la serie está dividida en tres episodios, y los tres episodios, ya los hice todos, son los tres días, que dura el motín en la cárcel, entonces, los llevan hacia otro nivel, la historia, ya están este, ya no, ya conocemos bien a los personajes, incluso Piper sale, pasa a segundo plano, y desarrollan a las lideresas, de la resistencia, por así decirlo, y la manera en la que van a hacer frente, a cómo querer cambiar, el sistema penitenciario, porque también, si vieron las otras temporadas, hablan, hablan de muchas cosas, del sistema penitenciario, privado, cómo lo manejan, cómo tratan a las prisioneras, y este, y sobre todo también, en este micro universo, que es Orange is the New Black, te habla mucho también, del racismo, cómo las sociedades, no se pueden llevar, o sea, uno piensa, si en un país, no se pueden llevar, o sea, si entendemos, por qué en un país, es tan difícil, quedar de acuerdo, imagínense en grupos pequeños, de sociedades, y quieras o no, es un reflejo, de la sociedad, cómo los blancos, se refieren a los latinos, cómo los latinos, se refieren a los negros, cómo se refieren a los judíos, cómo las skinheads, que es un grupo de extremistas, se refieren a las otras personas, entonces, entendemos cómo es difícil llegar a un acuerdo, y esa es la parte interesante, de esta quinta temporada, y creo que no le dan la promoción de vida, sí hacen algunos promos, ahí con Itati Cantoral, creo que Netflix, en general, nunca ha sido bueno, para promocionar sus series, no, pero por decir, yo siempre estoy viendo anuncios, de otras series de Netflix, sobre todo, las del universo de Marvel, que le dan como, todavía terminando la serie, o Stranger Things, que todavía fue el año pasado, y que todavía sigo viendo, como ya viene la segunda temporada, están anunciando la primera temporada, y creo que Iron Shades in New Black, no le han dado, sí le dan promoción, pero creo que no le dan tanto respaldo, y creo que es una serie, que se tiene que ver, creo que es una de las mejores series, que he visto en muchos años, y que, es que está, está súper equilibrada, entonces, esta es mi oportunidad para decirles, véanla, desde la primera temporada, la verdad, no se van a, no se van a arrepentir, son cinco temporadas, qué bueno que lo mencionas, lo de la tercera temporada, la tercera temporada, sí es la más floja, pero casi al final, de la tercera temporada, todo levanta, y de ahí para real, cuarta y quinta, son magníficas, no más, tengo la, estoy, desesperado, y emocionado al mismo tiempo, y preocupado, porque no sé qué van a hacer, para la sexta temporada, tal vez sea innecesario preguntarle, pero esta última temporada, ¿qué cuántas estrellas? 10 estrellas, o sea, dupliquen, arriba de mí están las estrellas, dupliquen, 5 más 5, 10 estrellas, pensé que eran 9, pero pues bueno, ese fue su comentario, pónganle así, 5, 5 y más, pónganle 5 naranjas, no quiero complicarle la vida, a Ulises, ok, continuamos, este mega segmento, dedicado a lo mejor, a la esquina del streaming, esquina del streaming, este, vamos a hablar de, la serie que yo con cariño, llamo Picos Paralelos, El Retorno, o en España, llamada Picos Gemelos, Picos Gemelos, de hecho es Picos Gemelos, Twin Peaks, The Return, su subtítulo, The Return, que es una continuación, 26 años después, del Twin Peaks de 1990, que haría David Lynch, David Lynch y Mark Frost, y Mark Frost, así es, su co, bueno, dirige Lynch, pero coproduce y escribe Mark Frost, ¿no? Así es, y pues, no sé si tú quieras hablar un poquito, como de esta, del contexto, sí, porque fue una serie, que se creó en el 89, o sea, ya finales de los 80, totalmente, la sacaron, si no me equivoco, con ABC en el 90, sí, fue una serie de prime time, de televisión, pues, y fue un éxito, la primera temporada, constaba de ocho capítulos, ¿de qué va la historia? Todo surge a raíz del asesinato, de Laura Palmer, que es una, una chica, que es la chica más popular, de la escuela, en Twin Peaks, es un pueblo, de esos pueblos, este, conservadores, de Estados Unidos, entonces, a partir de ahí, pues, inicia la investigación, involucran al FBI, mandan a Dale Cooper, Dale Cooper, y a raíz de eso, pues, todos empezamos a conocer, el verdadero, las verdaderas personalidades, de todos esos personajes, extraños, de Twin Peaks, y con las, como en la personalidad de Link, siempre está, darle protagonismo, a personajes extraños, desde Blue Velvet, y Razor, y Razor Head, el hombre elefante, digo, las películas que llevaba, hasta ese momento, él siempre ha tenido, como esta idea, de a los personajes bizarros, como el, la clásica, pueblo chico americano, pues, ¿no? De las excentricidades, que te puedes encontrar, en un pueblo chico, llevadas al extremo, ¿no? Entonces, hay una señora con un tronco, están como todos estos personajes. Si conocen el cine, David Lynch, saben más o menos, a qué se van a enfrentar, David Lynch, no recurre, a la lógica, sino a las sensaciones, te provoca sensaciones, cuando estás viendo la serie. No, a través de los visuales, de cómo se expresan, nadie habla, como hablan en la vida real. Mucha metáfora, con ciertas imágenes. Pero, ¿qué pasó con Twin Peaks? Pues, después de que fue un hit, con sus primeros ocho capítulos, salió la segunda temporada, Mark Frost se ocupó en otras cosas, David Lynch se ocupó, creo que estaba en Salvaje de Corazón, si no me acuerdo. Y también ABC lo obligó a que le dieran resolución al crimen, porque sentía que se estaba yendo como por muchos lados. Y a partir de ahí, cae la serie. tronó. Y, este, se olvidaron de ella, sale una película, que es, la de Twin Peaks Fire Walk With Me, y después se olvidan de la serie, a David Lynch. La película funciona como una especie de precuela, porque Laura Palmer está viva en la película, y de hecho te pone como su relación con su familia, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa antes de su asesinato. Entonces, constantemente le decían a David Lynch, ¿qué va a pasar con Twin Peaks? ¿Qué va a hacer con Twin Peaks? Y decían, no, esa historia está muerta, y ¡pum! El año pasado anuncian, que este año, Showtime le había dado carta, cheque en blanco prácticamente. No, de hecho tiene como un par de años, dos o tres años que se estaba planeando, Showtime primero no le quería, como dice, un cheque en blanco, no se lo quería soltar, luego siempre sí, tardó como en filmarse, porque de hecho hay muchos personajes, al final de esa nueva temporada, te pone como diferentes in memoriam, de actores que fallecieron. Miguel Ferrer está en la nueva temporada, y ya falleció. David Bowie también, porque él está... Pero no alcanzó a llegar. David Bowie sale en la película. En la película. Tal vez no filmó escenas para esta serie, pero se menciona, de hecho hay unas referencias de su personaje en esta nueva temporada, entonces muchos, también la mujer esta del tronco, también falleció. Esa es la actriz la que está interpretando. Entonces son como ese tipo de... Ah, no, es la misma, pero ya falleció. Sí, pero la filmaron antes de que muriera, entonces eso está también como... Es como el proceso de dos o tres años que se tardó en salir la serie, ¿no? Pero, pues, ¿qué podríamos decir de la serie, señor Bridges? Yo principalmente, la verdad aquí no es... Sí tienen que ver las dos primeras temporadas, y sí les diría que tienen que ver la película, porque si no, sí... Yo, a mí no me costó trabajo, de hecho tengo mucho que no veo las primeras temporadas. Terminé de ver la película porque está en claro video. Sí. Pero siento que al ver la serie, no, no... Y me pasó con mi esposa, porque lo estaba viendo, y mi esposa me dice, ¿qué estás viendo? A ver, regrésale, quiero verla desde el principio. Y ahorita la estabas viendo, y dice, no, está bien loco esto. O sea, no entiendes por qué... Nada. No entiendes nada, absolutamente nada, Pero está suave. Exactamente. Es que tú lo mencionábamos antes de grabar. David Lynch, es de los pocos surrealistas modernos, como le quieran llamar, de que a pesar de que su mensaje no es claro, pero es como... Como es más visceral. Sí. Contra el sonido, visuales, como todo eso, te está llevando... No sé a dónde me está llevando, pero no me molesta. No se me hace pretencioso, no se me hace como molesto. Se me hace honesto porque incluso dicen que su técnica para trabajar es, sí existe un guión, pero a partir de algo que ve, puede cambiarlo. Por decir, pongamos un ejemplo, ahorita puedo decir, vamos a grabar esquina del cine, pero oh, mira, esa lámpara es nueva, vamos a ponerla de ese lado, yo voltearía hacia el horizonte y tú actúa como si un fantasma te hubiera parecido, no sé, cosas que así dice. Pero funcionan, funcionan porque él verdaderamente cree que eso funcione y le resulta. Una de las cosas que admiro mucho es que él tenía un personaje donde actuaba él mismo, David Lynch actuaba en la serie original, ahora que retoma su personaje, es un personaje que no escucha bien, entonces todo grita, y aparte, pero como que él sabe que está actuando mal, pero no importa, o sea, eso está suave. Él les dice, actúen, había un personaje, no sé si era en la serie, que le decía, cuando estés hablando por teléfono, actúa como si estuvieras viendo un fantasma. Dices tú, ¿what? O sea, entonces ven las actuaciones, ustedes van a ver las actuaciones y mi esposa me decía, ¿es de chiste o qué? ¿Por qué están actuando así? Raro, o sea, están actuando raro, pero funciona para este mundo, el mundo de Twin Peaks, el universo de Twin Peaks que se explica bajo reglas muy extrañas, incluso sobrenaturales. Incluso, creo que para tratar de hablar un poquito de un plot que todavía no se resuelve, la serie original se llevaba a cabo en este pueblo de Twin Peaks, esta continuación, si hay escenas en secuencias en Twin Peaks, pero muchas de ellas se están llevando a cabo en Nueva York, se están llevando a cabo, ay, no me acuerdo, otra ciudad de Estados Unidos, o sea, no es en Twin Peaks. En Las Vegas también. Ah, en Las Vegas, ahorita están en Las Vegas también, entonces se expandió por así como que el universo, por así decirlo. Son un montón de personajes, un montón de cameos, Amanda Seyfried, Michael Cera, Jim Belushi, los que he visto hasta el momento. Naomi Watts. Va a salir Laura Dern, que es de las actividades. Sí, Laura Dern. Bueno, ahorita van, al momento de filmación de este episodio, van siete episodios lanzados, yo ya vi los seis, pero el domingo en la noche salió el séptimo, yo vi ya los primeros seis, no sé en cuál te hayas quedado tú. Yo me quedé en el sexto. También en el seis, entonces. Sí, hasta mañana, bueno, este, ¿qué día es el que? El domingo en la madrugada, para el amanecer el lunes, es cuando sale el siguiente episodio, entonces, yo ya vi los seis, los que están ahorita disponibles en Netflix, y sí, creo que más o menos la idea es que Dale Cooper, que es este detective de la primera temporada, se quedó como atrapado en un misterioso limbo, que es el Black Lodge, esta como... Si vieron la segunda temporada o la llegan a ver, eran un poquito. Sí, pero se queda como atrapado en este misterioso limbo de las cortinas rojas, ¿no? Y el piso este de cuadritos donde el enano bailaba. Ajá, yo era, es un árbol que habla, ¿no? Entonces, de algún modo, como que se utiliza entender que todas las personas tienen como sus dobles en la vida real, ¿cómo le dicen el doppelganger? Sí, como que todos tenemos un doble y si estamos atrapados allá, el otro doble vuelve como a la realidad y si tú te regresas, el otro se tiene que devolver. Entonces, aquí hay una versión mala de Dale Cooper que es como nativo, ¿no? Está poseído. Sí, está poseído. No quiero dar spoilers. Sí, es que está súper confuso, el punto es que cuando Dale Cooper ya regresa a poseer un cuerpo como que no posea su doble, posee a otra persona que se llama Dougie, que es el esposo de Naomi Watts, tiene un niño, pero está súper bizarro. No intenten entenderlo ni encontrar la lógica, solamente déjense llevar por lo que David Lynch les muestra, créanmelo, son sensaciones, déjense llevar por eso. Y aparte, por ejemplo, es una secuencia, en un momento es una secuencia de terror de que cuando está este como fantasma ahí ¿en la prisión? devorándose a la pareja, a los que están teniendo sexo que de pronto sale como un fantasma ahí. No, pero es que también en el segundo episodio sale como un fantasma en la prisión. Ah, sí, también. Está así como volcándose arriba. No, hay imágenes como The Gore, en el último episodio sale un enano ahí acuchillando a una muchacha, vomitan ahí cosas extrañas. Y huelen mal porque así lo hacen entender. Hay personas que se les desaparece la cabeza y sale una esfera plateada flotando. Sí, ya me estoy relleno. Es que estás, es que no, es como difícil de comprender a cierto punto, pero David Lynch dice que él no hizo una serie de 18 episodios, hizo que grabó una película de 18 horas y nomás está arrojando como los espacios, ¿no? Y creo que pocas veces podemos ver eso en televisión y en Hollywood, por así decirlo, ¿no? Y lo que, a lo que muchas, todas estas son teorías de otras personas, de personas que están viendo la serie y están queriendo como entender a dónde va todo esto, por lo que muchos están teorizando es que esto apunta del retorno de Dale Cooper a Twin Peaks, que toda la serie va a ser sobre cómo este hombre va a recobrar su conciencia porque ahorita está en el cuerpo de Dougie Jones y no entiende qué está haciendo ahí. No más, pero empieza a arrojar como pistas de su personalidad como su gusto por el café, ¿no? Entonces, cada vez que ese nuevo Dougie ve café, coffee, y acaba. Oh, no me acuerdo, se empieza a acordar como de cosas, ¿no? Entonces, sí. Ah, bueno, y otra cosa que quería mencionar es que al final de cada episodio hay un número musical, como... Ah, sí, pero eso es este... Lo hacía desde las primeras temporadas. Ah, no, sí, pero está como chistoso esta idea de que... Pero está bien, porque luego conocen la música. Te despedimos con una banda hip del momento, ¿no? Pero bueno, es una de las tantas cosas, no sé si tú quieras comentar. No, simplemente eso, que le den una oportunidad a la serie, que se dejen llevar por lo que están viendo, no le busquen lógica porque no la tiene y si le buscan, pues se van a perder en un limbo de... En un limbo como el que presentan en la serie. Entonces, véanlo por Netflix, vale la pena. Yo sí los invito a que vean las primeras temporadas. Si no me equivoco, las dos primeras temporadas las pueden ver en Amazon Prime. La película que hacen después de la serie está en claro video y la nueva temporada está en Netflix. Entonces, es para que se avienten. y esto está extraño porque por mucho tiempo la serie original estaba en Netflix y la quitaron, pero no más está la nueva. Entonces, sumérjanse en... Fíjense, esto es esquina del streaming. Y también... Ya le dije tres páginas. Cosas que averiguo después, es que hay dos novelas. Dos novelas. Ah, sí, sí, sí. Esas las escribe la hija. Hay dos novelas sobre lo que pasa en Twin Peaks y yo estaba leyendo que uno de los personajes que es el protagonista de una de las novelas es la gente esta del FBI que está trabajando con... La que sale con David Lynch no me acuerdo en el episodio 4, creo. Ah, ok. Esa pelirroja con el FBI. Sí, bueno, no me acuerdo bien. Es una nueva serie se llama Tammy... No me acuerdo cómo se llama, cómo se apellida, pero se supone que ese personaje es el protagonista de una de estas novelas entonces ahora acá ya la están poniendo... Pero de entrada, sumérjanse las series. Es un universo expandido de Twin Peaks. Sí, porque ya se vientan la novela, aviéntanse nada más las series, te digo, Amazon Prime en las dos primeras temporadas, la película está en claro video y la nueva temporada está en Netflix. Y pues, ajá, sí, les va a dar pesadillas también. Así es. Y pues yo creo que esto ha sido todo por este gran episodio de hoy donde hablamos de Cars y series de Netflix como Better Call Saul, Orange is the New Black y Twin Peaks. Así es, con esto nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente www.tlenu.tv donde van a ver esta y todas las cinco temporadas restantes y mucho contenido como Deportes, el Vox y también los Zonkis de Tijuana. No, sí, de hecho, estamos transmitiendo a través de Telenu.tv los miércoles y al día siguiente estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así que si tienen cuenta de Facebook, sigan a Telenu en Facebook también y les va a llegar ahí como una notificación de que es Esquina del Cine esté en vivo, entonces van a poder estarnos checando ahí también, denos like, compártanlo y pues nuestras avenidas ya tradicionales esquinaelcine.com canal de YouTube también, Facebook, hay maneras de donde encontrarnos, Facebook también. Así es, facebook.com diagonal Esquina del Cine, usted dónde está, señor Brijandes? A mí de manera personal me pueden encontrar en Instagram y en Twitter en arroba Brijandes y a mí en Twitter en arroba Esquina del Cine. Y pues esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!